Los magistrados propietarios electos. Con el nombramiento de estos magistrados, el presidente Daniel Ortega asegura una vez más el control absoluto del poder electoral, pues de los siete magistrados propietarios, seis son sandinistas y uno del Partido Conservador, este último señalado por bloques opositores como aliado del gobierno. Los magistrados propietarios electos. Brenda Isabel Rocha Chacón, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Diboney Yojaira McDavid Álvarez, Mayra Antonia Salina Uriarte, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Cairo Melvin Amador, y Leónson Knight Ulián. Realmente nos preocupa la elección de magistrados, muestra la voluntad de la dictadura de no ceder, de querer imponerse a base de magistrados, la mayoría de ellos posiblemente que no guarden los criterios de legisibilidad que tanto ha pedido la Unión Europea para atender un consejo electoral independiente, capacitado, con prestigio profesional como ha pedido la Unión Europea, definitivamente muestra la voluntad de la dictadura de aferrarse al poder, de atornillarse al poder. La Unidad Nacional rechaza contundentemente la pretensión de Ortega de imponernos unas reformas electorales y unos magistrados a su medida, magistrados además que han sido cómplices del régimen corruptos y que han avalado la continuidad ilegal e ilegítima de Ortega y de Murillo. La sorpresa del día fue el respaldo del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, quien votó a favor de la reelección del sandinista Lumberto Campbell como magistrado del poder electoral. Este espaldarazo de Rivera sorprendió a la coalición nacional, organización política opositora, que mantiene alianza con Yatama. Uno vota uno por uno y valora las personas y los intereses que uno defiende. Entonces, no sé por qué hace el gran escándalo de alarma cuando la sustancia es la ley electoral. También rechazamos el endoso, el apoyo que el diputado Brooklyn Rivera, miembro de una de las organizaciones integrantes de la coalición nacional, le ha dado a Lumberto Campbell, un magistrado sancionado internacionalmente por sus vínculos de corrupción y de fraudes y de complicidad en fraudes electorales a favor de Ortega y de Murillo. Con la aprobación de la reforma a la ley electoral y la elección de magistrados del poder electoral, se abre camino a un nuevo fraude en los próximos comicios de noviembre, advierten bloques opositores, quienes ahora, sin posibilidades de competir en una contienda electoral, se enfrentan al peor momento en una carrera contrarreloj, en un último intento para concretar la unidad de la oposición, reto que no han podido alcanzar en los últimos tres años. En este momento decisivo para el país, los nicaragüenses tenemos dos opciones, la libertad y la democracia o la tiranía y la dictadura. Los que estamos a favor de la libertad tenemos que unirnos y ser consecuentes con nuestras ideas y principios. Ese es el llamado que hago el día de hoy. Es el momento de unirnos para ponerle un alto al mal gobierno de Ortega para que los nicaragüenses podamos trabajar y vivir en paz. Pongámonos la mano en el corazón, dejemos de hacer cálculos políticos y hagamos lo que es correcto. Gualquíria Chavarría, Voz TV.